Konbawa, buenas noches para todos. Mi nombre es Kou, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. En este corto video también vamos a seguir intentando conjugar más verbos en japonés. Vamos a ver más ejemplos. Me acompañan como siempre con su lápiz y el cuaderno. Vamos a escribir juntos. Y entonces vamos a comenzar. Donar en japonés. Kifu suru. 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 Donar. Kifu suru. Y ahora. Kifu significa donación. Y suru es el verbo hacer. Hacer. Suru. 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 Entonces el verbo donar. El verbo donar en japonés. Literalmente. Literalmente. Donación. Hacer. Donación. Hacer. Kifu suru. Donación. Hacer. Kifu suru. Kifu suru. Donar. Donación. Hacer. Hacer donación. Donar. Y si queremos conjugar en presente este verbo donar solamente nos toca conjugar el verbo hacer que ya sabemos conjugar. Suru se convierte en shimasu. Shimasu. Kifu suru. Kifu shimasu. Suru shimasu. Suru shimasu. Hacer. Kifu suru. Hacer donación. Donar. Kifu shimasu. Kifu shimasu. Kifu suru. Kifu shimasu. Aquí tenemos otro ejemplo. Limpiar. Soji suru. Soji suru. So uji suru. So de sashi suceso. U de a i u e o. Ji de zaji suceso. Su de sashi suceso. Lu de lari ru de ro. Soji suru. Limpiar. Y ahora. Soji significa limpieza. Suru es el verbo hacer. Entonces el verbo limpiar en japonés. Soji suru. Literalmente. Literalmente. Limpieza. Hacer. Limpieza. Hacer. Hacer limpieza. Limpiar. Entonces otra vez nos toca conjugar el verbo hacer. Solamente el verbo hacer. Entonces otra vez nos toca conjugar este verbo que ya sabemos conjugar hacer. Suru shimasu. Suru shimasu. Y ahora. Soji suru. Soji suru. Soji shimasu. Limpiar. Soji suru. Limpieza. Hacer. Limpiar. Soji suru. Soji shimasu. Suru shimasu. Soji suru. Soji shimasu. Limpiar, limpiar. Aquí tenemos otro verbo. Pasear, pasear. Sampo suru, sampo suru, sampo suru. Sa de sa si suceso, n de wa on. Po de papi pu pepo, su de sa si suceso, ru de lari ru dero. Sampo suru, sampo, sampo. Significa paseo, paseo. Paseo. Si, suru, es el verbo hacer. Y entonces pasear en japonés, sampo suru. Literalmente paseo, hacer. Paseo, hacer. Pasear, paseo, hacer. Pasear. Sampo suru. Entonces nos toca otra vez conjugar el verbo suru. Suru, este verbo que ya sabemos conjugar, suru, se convierte en shimasu. En presente. Shimasu. Entonces, sampo suru se convierte en sampo. Paseo. Shimasu. Sampo suru, paseo, hacer. Hacer, pasear. Sampo suru, sampo, shimasu. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y entonces, con el verbo hacer. Kifu suru. Donación. Hacer. Donar. Kifu suru, kifu, shimasu. Soji suru, limpieza, hacer. Limpiar. Soji suru, sampo suru. Paseo, paseo, hacer. Pasear. Sampo suru, sampo, shimasu. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. En los próximos videos también vamos a seguir aprendiendo juntos. Vamos a seguir practicando juntos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Ya, ya, ya. Chao.